pues un saludo desde la huerta jalisco méxico hoy miércoles 12 de julio del 2023 saludos mi nombre es jorge luis álvarez el navegante bueno pues como ven ya preparando la tierra para la siembra ya empecé a quemar y no son señales de humo es que estoy quemando para sembrar ustedes ven pues estoy quemando ya lo que es la basura para que se limpie ya recogí toda la basura de aquí y bueno pues ya empecé a quemar ya aquel lado ya lo sembré aquel lado de allá ya está sembrado ya nada más me hace falta este pedazo que sembrar miren las señales de humo desde allá traigo el corte quemando empecé a quemar desde allá de abajo bueno pues ahí está poco a poco preparar la tierra y a sembrar ya fui a comprar la semilla ahorita ya el el temporal ya está encima para el zacate también ya nos está ganando el temporal ya es tiempo de sembrar porque ya el zacate ya está grande miren que grande y apenas han pegado unas siete o ocho lluvias y pues ya el zacate bien ganoso de salir y de crecer y bueno aquí ya sembré aquí ya sembré nada más que el zacate ya me ganó pero lo voy a rociar con insecticida para que no le vaya a ganar a la milpa ahí están los pocitos miren ahí están los pozos todo esto sembré me falta que ir a sembrar la aguasarquita también me viene preparado para sembrar nomás que mejor me puse a quemar porque parece que al rato llueve aquí también tengo que limpiar para sembrar también miren un rato más y todo eso será ceniza pues ahí está para que se muera la plaga y el zacate seco y la milpita nazca limpia libre de de zacate y paja la paja es lo que se está quemando lo que es lo que es seco y arde como paja porque está bien seco el zacate que amontoné me vine preparado para sembrar miren es un kilo de maíz de semilla de maíz a 100 pesos el kilo de moque pues pero mejor me puse a quemar miren todavía es tardiendo yo creo que hoy en la noche llueve y ya mañana me pongo a sembrar nada más nada más que llueva para que más al rato ya que llueva para que se quite lo caliente y las brasas y ya puedo yo sembrar bueno pues ahí está quemándose yERiii 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 i Rosa